¿Qué es Raúl Martínez? Buenas, soy Raúl Martínez, soy CTO de una startup llamada Ethic Hub, igual nos habéis visto, estábamos abajo en un stand. Y bueno, os voy a contar un poco, somos una empresa social tecnológica, y os voy a contar un poco qué hacemos y cómo lo hemos liado. Y lo primero, os quiero presentar a Ismael y Vilma, son agricultores, que son productores de café, y viven en Chiapas, en una zona en la que no tienen acceso al sistema financiero. Entonces, necesitan financiación para trabajar su campo, pero la financiación a la que tienen acceso, pues como hay poco dinero, compiten, hay mucho interés, 50-100% anual, y eso les impide invertir en producción o en formación, con lo cual producen poco, lo que trabajan lo es para pagar el préstamo, no pueden ahorrar, y esto es lo que se llama el círculo de la pobreza. Por otra parte, en el mundo más desarrollado, por ejemplo aquí, pues las rentabilidades que obtienes por tu dinero es del 5% o casi del cero, incluso ahora empiezan a ser negativos, y bueno, estos datos de entre 50 y 100 de interés son, para nuestra perspectiva, un poco escalofriante, entonces no tendría sentido que hacer de dos problemas uno la solución del otro, que vosotros podáis financiar a Ismael y Vilma y tener una rentabilidad en el proceso. Y ahí un poco, pues, surge ZipHub, somos una plataforma blockchain, trabajamos con smart contracts en Ethereum, y conectamos a lenders, a los agricultores, y a los compradores de su producto. De esta manera, a los lenders le podemos ofrecer rentabilidad con impacto, los agricultores van a tener acceso a mejor financiación, van a tener una, empezar a construir una identidad digital y de crédito, y les vamos a ayudar a vender su cosecha mejor, porque también tenemos un componente de formación para que aumente su productividad. O sea, si venden su cosecha mejor, el riesgo del crédito de impago baja mucho, porque realmente lo van a pagar vendiendo esa cosecha. Y eso es un poco, pues, nuestro modelo. Para que esto funcione, a nivel que sea escalable, y que no tengamos que tener un montón de, pues, esta infraestructura, nos apoyamos en lo que llamamos nodos locales. Al final es como el field partner, la gente que conoce de verdad a estos agricultores, que trabaja con ellos, y que sabe un poco el tema, a lo mejor puede ser, o una iniciativa financiera, son ONGs, instituciones cooperativas, que, pues, les sirven de puente tecnológico, porque necesitan un poquito de rampa de onboarding, les ayudan a organizarse en créditos cooperativos de 20 familias, y, bueno, pues, les van dando también formación para que mejoren su eficiencia. La plataforma lleva en producción un año, voy a probarla. Hemos ya trabajado con más de 5 comunidades, 100 familias, y llevaremos unos 100.000 dólares mandados. De momento tenemos un 100% de rentabilidad, de... 100% de pago de vuelta, digamos. Y, bueno, para empezar, porque esto se va a poner al haya técnico, ¿sabéis lo que es blockchain aquí todos? Levantad la mano. ¿Cómo funciona? Vale. Entonces, esta es la fase rápida. Al final, es como una hoja de cuentas distribuida, digamos, en la que tú antes, en la hoja de Excel, podías meter... Bueno, ¿qué pasa si la contabilidad la toco? Y aquí, como todos tenemos una copia, vamos vigilando que no se toquen las cuentas, digamos, esta es la explicación no técnica. Hay los movimientos de valor, se les llama transacciones, que van, pues, son cambios de estado en este libro de cuentas que se van propagando por la red. Y al final, pues, sabéis que un wallet es una clave pública y otra privada. Estos son los conceptos básicos que ya conocéis. ¿Y por qué blockchain? Porque, bueno, ha habido mucho... mucho hype y hay muchos proyectos que es blockchain para esto, que es para otro. A nosotros realmente, sí que nos... El proyecto nacido antes de blockchain, pero, bueno, pues, estábamos pensando en hacerlo con un sistema tradicional y nos salía las cuentas un poco peor. Entonces, lo que nos aporta a nosotros es, sobre todo, transparencia. Estamos utilizando una blockchain pública, es decir, las transacciones son auditables, los contratos son open source, los smart contracts y, realmente, bueno, la confianza en este tipo de donaciones y cosas así está un poco baja y esto creemos que, bueno, nos mantiene también auditables, ¿no? Queremos que... Creemos de verdad en un crowdfunding, un peer-to-peer, puedes tener tú el control de tus finanzas y, además, bueno, pues, nos ha permitido prototipar a relativo bajo coste un crowdfunding internacional que no hay tantos. Y, bueno, lo primero que nos tuvimos que plantear es, vale, ¿qué blockchain uso? Esto era un poco el panorama en enero de 2018, ahora, pues, es completamente distinto porque, al final, siempre hay muchos proyectos, pero, ¿cuál está funcionando ahora, no? Pues, por una parte están las permisionadas o público-permissionadas. Tienen más sentido para casos en los que estés mejorando procesos internos ya de empresas o de ya instituciones financieras con actores más conocidos, aunque no se fíen, pero, bueno, y en nuestro caso no tenía mucho sentido. Y en las públicas tenemos Ethereum, Bitcoin, RSK, que es Ethereum con Bitcoin, Stellar era una red de créditos fiat a fiat que, en principio, también nos cuadraba y NEM, pues, tenía unos smart contracts con un API-RES y parecía muy bien. Al final, los factores que elegimos para Ethereum, en nuestro caso, sí que necesitamos que haya un ecosistema por detrás, que haya entradas y salidas de, rampas entradas y salidas de fiat, que haya muchos wallets, y entonces, decidimos ir por ahí. Stellar todavía había muy pocos anchores, que es, al final, la entidad esta que tiene que servir de puente, no estaba muy claro cómo conseguir uno en México y NEM, pues, bueno, pocos wallets, la verdad. Pero, al final, la razón, y os voy a intentar ponerlo, espero que tenga sonido. Developers, 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 Lo siento, la tenía que poner. Al final, la razón por la que nos quedamos con Ethereum, sobre todo, es que es la que más developers se estaba trayendo. Tú, al final, cuando estás desarrollando en algún sitio, esperas que haya un tooling, esperas que haya un foro donde puedas decir, madre mía, esto no funciona, ¿qué está pasando? ¿no? Es una cosa muy solitaria entrar a, pues, en alguno de estas otras, no de estas, en algún foro que recuerdo, de entrar y, esto no funciona, hace dos meses, eso no inspira mucha confianza, ¿no? y al final también estaba, se empezaron a crear compañías, en estas fechas, pues, había los grandes hackeos o bugs que congelaban un montón de dinero, da un poquito de canguelo sacar tú algo al mercado, pero ya había compañías como Penseppelin que empezaron a asentar, eran auditores de seguridad, empezaron a asentar una serie de buenas prácticas en los contratos y, sobre todo, a publicar toda esta base de código que además auditada, que las auditorías externas son un coste importante, entonces, ya ibas a teniendo bloques sobre lo que construir y una comunidad alrededor de ello, ¿no? Y luego, pues, iban, no sé si conocéis Givers, Givers es una de las primeras dApps, que recuerde, era, pues, parecía a nosotros, pero financiaban, intentaban financiar entre tantos, pues, un objetivo caritativo y había Milestone y tal, el problema es que cuando hubo un pico en los precios de gas, echaron cuentas y dijeron, joder, le cuesta casi 80 euros todo el proceso de todos los estados que hay, que al final los costes están repartidos entre todos los usuarios y dijeron, ¿cómo solucionamos esto? Pues, crearon lo que llamaron el Ghetto Bridge, hicieron, yo creo que uno de los primeros puentes, RSK, por aquel entonces también andaría con esto, puentearon la mainnet de Ethereum con el testnet de Rinkeby, entonces, cuando entraba, congelaban en un smart o tal de un sitio un token principal y emitían un token que representaba a ese Ether y ya pues operaban con los contratos sin gas y este concepto es la base de ahora, bueno, no la base, más o menos conceptualmente es lo que hay para escalar ahora mismo, pero bueno, esta gente también les conocimos y la verdad que son unos cracks todos y ahora pues en la actualidad sí que va habiendo, aparte de Ethereum 2.0 que bueno, lleva su ritmo, es un proyecto muy importante y muy interesante pero también es un riesgo, pues van saliendo otros proyectos paralelos que te permiten hacer sidechains o parachains, hacer puentes con otras cadenas con proof of authority que tu código sigue funcionando en las demás pero esas funcionan sin gas o con un gas que sigue al dólar como xdai pero es cuatro decimales de dólar entonces dices, joder, pues si en algún momento tengo algún problema de red o tengo algún problema de estoy bloqueando yo la red porque me va tan bien pues siempre puedes irte a estas otras, ¿no? Parity Substrate también, este es reciente y bueno, ¿sabéis lo que es un smart contract? Al final es un trozo de código que se ejecuta en blockchain y los cambios de estado resultantes pues son verificados por todos pero ese código es mayormente inmutable entonces bueno, seguro que todo el código que hacéis ya funciona para siempre ¿no? normalmente pues nosotros teníamos nuestro contrato de lending con las reglas pues los estados básicos de ahora está aceptando contribuciones ahora se ha vuelto ahora se ha ido y bueno, oye, ¿cómo añado nuevos lenders? que de repente ahora tenemos abogados y dicen que sí, esto es muy bonito pero aquí en España mejor no hay el costumbre entonces ya tenemos que añadir que tal gente ya no es tan permiso bueno, ¿cómo ajustar reputación? en su momento tuvimos la idea de tener una reputación en on-chain para estos agricultores al final bueno, no era tan buena idea porque el algoritmo luego lo modificas y tal y era complicado ¿cómo modifico estos algoritmos más adelante? ¿y qué pasa si hay un bug? voy a bloquear yo también la wallet de mucha gente o algo así o los fondos entonces empezamos a ver bueno, esto lo pillé de un slide de un proyecto que se llama Rocket Pool que decía que antes de desplegar un smart contract un developer tiene que ponerse cinco piezas de ropa interior marrón porque hay un canguelo muy serio de que algo salga mal entonces empezamos a mirar oye, hay algunas opciones de esto de hacerlo más modular o que haya cierto bueno que pueda cambiar cachos aunque sea se empezaba a hablar del concepto bueno, Delegate Call es un opcode de la máquina virtual de Ethereum que permite que un tercer o sea, rediriges a otro smart contract y dices oye, puedes hacer con mi estado lo que tú quieras entonces había gente ya en Aragon y en Open Zeppelin que empezaban a ver hombre, pues si tenemos en un lado un contrato que tenga el estado yo creo que con la lógica o alguna librería esto se podría ir cambiando la lógica manteniendo el estado lo que pasa que en aquel entonces todavía estaba en el lab lo estaban auditando y no lo vimos un poco todavía formándose ¿no? sin embargo estos de Rocket Pool proponían una arquitectura mucho más simple que le llamaron bueno, es Hub & Spock al final tienes un contrato central que se llama lo llamaban Eternal Storage que es un ¿sabes esto? es un contrato muy tonto es un key value que con Hases tú tienes los keys entonces es un poco como un Redis puedes tener aquí el estado general global de una red de contratos alrededor y que esos contratos tengan estado local o una lógica asociada que puedan sean interfaces como a la base de datos entre comillas y eso pues nos dio es bastante más sencillo que lo otro y al final lo del keep it simple está bien porque bueno hay gente que ha levantado mucho en una ICO pero nosotros somos dos y medio tenemos seis meses entonces elegimos tirar por aquí no somos una DAP del todo somos como en vez de web 3 web 2.5 todavía tenemos front y back porque bueno en su momento pensamos que era todavía pronto para ir full de centrales para dar una buena experiencia de usuario y lo que tenemos es una capa de acceso de usuarios el storage los contratos de lending y ya pues otros helpers que hay por ahí y un contrato que va manejando en plan si queremos cambiar por ejemplo el de users pues decimos ahora el de users es esta dirección el otro quítalo y los de lending preguntan al de al contrato que maneja eso oye ¿a quién me tengo que dirigir ahora para preguntar usuarios? o sea este más o menos pues íbamos cambiando el puntero y nada pues lanzamos esta es de la conferencia donde lanzamos la non-central.conf el año pasado ha hecho ya un año hace poco todo bien entonces ya no hay más problema ni nada bueno esta siguiente parte la llamo iba la magia de hueque no sabía pero realmente vamos mejorando o sea nos hemos dado muchas leches pero esto empieza a coger forma y ahora os voy contando la primera experiencia de usuario que está mejorando es la del developer o sea la sensación de 2017 2018 era esta o sea estas no había debugger las librerías de web 3 tenían cambios breaking cada poco es normal es que es tan nuevo que está todo empezando yo que sé pues eso no había framework para nada había cosas que decían sí sí esto es lo que necesito ah que estáis empezando también pues nada está en beta está en no sé qué y es un poco frustrante porque al final tienes que hacerlo tú todo con lo cual tienes que medir mucho lo que haces pero ya pues ya está cambiando todavía no es perfecta pero habiendo esta gente que ha sacado un framework para lanzar contratos actualizables o mandar transacciones hay el transfer ha mejorado mucho en torno de desarrollo tienes un ganas es una blockchain determinista para hacer test en javascript creo que es javascript ahora igual me he metido en un jardín pero bueno que el tema del testeo ha mejorado también drizzle es una capa de por encima de la librería básica de web 3 para escuchar eventos en javascript de los contratos o sea ya empieza a haber piezas del puzzle e infraestructura a la que estamos acostumbrados luego para el usuario estamos en ello la experiencia onboarding clásica de blockchain es esto estos pasos anda ¿qué es esto? me interesa ¿qué es esto de blockchain? ¿el Ether? ¿dónde tengo que comprar esto? ¿que me tengo que instalar? o sea un usuario me dice ¿qué es una extensión de navegador? ¿qué es esto de metamás? ¿por qué me estás pidiendo el pasaporte? ¿por qué mi wallet ahora vale mucho menos dinero? ¿mucho más? o sea lo que tenía ahí y la primera prueba de joder ¿por qué no está funcionando esto? y pusimos lo típico de bueno usuario intenta usar esto y ni uno pudo entonces dijimos esto hay que tocarlo ¿no? y bueno todo este tiempo aparte este eres tú defendiendo la descentralización de no no pero es que no hace falta que te fíes de nadie y dices joder pero si me quiero fiar de ti es que ¿qué me estás vendiendo? luego y claro tú eres el propietario soberano que tu private key que no sé qué y bueno y si la pierdo ¿qué? y ahí dices ya pues no la pierdas no se puede decir eso es que tú mismo tú lo pasas mal también y esto de bueno para sacar o sea cuando devuelven un préstamo tú generas una transacción que llama el smart contract que dice oye dame mi dinero y la tienes que hacer porque lo has firmado con tu clave y es la forma segura de demostrar que todavía tienes la posesión de esas claves para recuperarlo pero claro para el usuario es ¿me estás cobrando un fee por sacar mi dinero? no sé qué yo que no es para mí que es para los que mantienen la red mi dinero entonces bueno es normal o sea es como muy para developers todavía entonces ¿qué podemos hacer para mejorarlo? pues ahora estamos integrando para empezar DAI no sé si la conocéis DAI aquí DAI es un token estable es una moneda que sigue al dólar es un token RC20 un estándar de Ethereum y bueno pues va a reducir bastante lo que es la volatilidad pones dinero ahora vale esto ahora no entonces ahora pues lo que vamos a tener es la volatilidad entre el dólar y el peso mexicano en vez de entre el Ether y el peso mexicano ¿y qué problema tiene operar con tokens en Ethereum? bueno los tokens son como otra moneda que vive la blockchain de Ethereum pero no es la moneda nativa entonces para mover estos tokens necesitas Ether para pagar el gas de las transacciones entonces DAI llevan ya tres años pero lo pensábamos y bueno si ponemos esto es más estable pero no lo va a poder usar ni Dios porque entra sin wallet y sin nada y no vale no puedo comprar tu dólar no sé entonces bueno esto es una transacción de ejemplo esta página se llama Eterescan podéis ver todas las transacciones que están pasando en Ethereum y el tema aquí es pues bueno succes esta es una a uno de nuestros contratos va de una dirección a otra cuánto va Eter has mandado y el gas es lo que el gas es como la unidad de medida de lo complejo que va a ser la operación que ejecutes que luego tiene un precio para que los mineros digan me interesa ejecutar una transacción antes que otra a que suena súper simple pues no es tanto o sea estos son los parámetros que tienes que saber para además es que no es un fee que se te quite de lo que manda sino que es un fee que tienes que poner aparte y no es conocido de antemano se conoce al final tú mandas dices a ver voy a poner un tope para que no me gaste más y luego tengo yo creo que voy a mandar tanto gas y le voy a poner este precio y a ver tiras el dado y a ver si entra la transacción un poco así las wallets de propósito general han mejorado bastante en esto las primeras tenían el tope a la transacción mínima entonces la interacción con el mal contract para los usuarios era muy complicada metamás y otras tantas empezaron a meter gráficas herramientas un poco que te le ayudaban pero aún así pues es complicado en nuestro caso lo que decidimos ya es pues calcularlo por el usuario aunque no tengas al final es un poco si tienes todo el control esto parece la cabina de una nave espacial y no sé qué hacer con ella y si tienes un poco menos pues bueno en este caso como el nivel de gas que se va a gastar es conocido porque son nuestros smart contracts pues si usas nuestra plataforma te vamos a decir tira esto y con este precio viendo un poco hay algunos servicios como Ethereum Gas Station que te van diciendo los precios de red medios y tal entonces puedes más o menos hacerle una transacción medio hecha al usuario y luego lo que os decía antes del DAI ¿hay alguna forma de que el usuario pues claro este problema lo tenemos nosotros pero lo tiene todo el mundo que está sacando aplicaciones en Ethereum y dices ¿hay alguna forma de que el usuario mueva estos tokens o ejecute cosas sin pagar con este gas del tirón? pues hasta hace no mucho no pero van surgiendo lo que son las metatransacciones esto os pongo así caras y eso porque bueno son gente que lo ha empezado a proponer Austin Griffiths hizo entre muchas cosas el Barner Wallet que es un wallet que te hacía un cambio de cadena y tal para operar con DAI sin gas Alex Van der Sand es de Ethereum Foundation lleva varios proyectos de UX fue el que creo que llevaba el proyecto de Mist al principio no sé si alguno conocéis el primer navegador de DAB y también es muy proponente de hecho el slide este de uno por tal es una presentación suya empezaron a ver cómo arreglarlo luego se juntaron en Tabuki hizo el primer gas station ahora os cuento y el pimiento aquel es de Metacartel que es un grupo que se ha juntado para promover esta usabilidad ahora financian DAB bastante interesante si os interesa el tema seguir a esta gente ¿qué es una metatransacción? pues imaginad que esto sois vosotros y tenéis que interactuar con este Smart Contract que es mi DAB por ejemplo se ve que hay un espacio ya porque va a costar pero bueno si tienes un wallet ya has conseguido hacer un wallet o te la ha dado hecha o lo que sea pero está vacía aunque bueno imagínate que tienes unos DAIS pero no tienes gas pero tu wallet es una llave pública y una llave privada la llave pública te identifica en la red son el from y el to y la privada es con la que firmas tú la intención de hacer algo y la mandas al nodo consumes ese gas y tal pero claro realmente ¿qué es la firma? si tratas la firma como un pagaré o sea y firmas un mensaje que digas yo quiero mandar una transacción pues todos los datos que se den una transacción a este al otro con estos datos que quiero que ejecute la máquina virtual y con una recompensa si tú firmas esto hay varias propiedades que se cumplen tú no puedes desfirmar algo o sea que ya estás marcando claramente la intención de hacer algo más o menos te identificas porque vale yo soy el único poseedor de estas llaves que ha podido ejecutar esto entonces podemos tratarlo como una intención de transacción ¿no? entonces puede haber un servicio que se llama un relayer de transacciones que procese esto verifica que efectivamente quien me manda este from haces un un recover de clave verificación de firma y dices pues es verdad ha sido tú y quieres hacer esto te la voy a ejecutar entonces este servicio es el que realmente ejecuta el método y paga un pues el gas ¿no? tu DAP ya pues se mueve ¿y qué gana? ahora mismo tendríais incentivo de ser un relayer estáis regalando dinero a la gente entonces evidentemente para que esto tenga un sentido sostenible tu DAP tiene que pagar al relayer de vuelta al final hay un premium y dirás ¿y a quién le interesa pagar esto? pues a mí para que la gente pueda usar mi aplicación al final estamos pagando un montón de costes de infraestructura de servidores y tal pues esto es algo parecido o sea esto ya empieza a parecerse a algo en lo que puedo lanzar un producto y bueno pues hay esto estamos integrándolo también se llama Open Zeppelin entre uno de los muchos que está en el metacartel este Tabuki es otro y ahora hay otro proyecto que se llama Universal Login que también están bueno hay bastantes más pero estos tienen muy buen track record en cuanto a seguridad y han desplegado un smart contract es decir una infraestructura pública para todos que ya está funcionando que hace de Relayer tú le puedes mandar han creado una SDK que tú pones en tu Javascript y dices toda esta parte te la hace facilita más o menos y si tus contratos se heredan de los suyos pues puede ser un recipiente de estas metatransacciones o sea esto ya está funcionando ya está auditado es una gran ventaja ahí creo que se confirma que es un buen ecosistema y aparte pues te deja definir varias como le llaman bouncer como portero en plan de vale ¿qué estrategias de pago? lo pagas tú todo le cobras en tokens al usuario o sea más adelante puedes decir bueno pues mándame un cinco en veinte centimos de dólar más o diez centimos de dólar más y yo ya cuadraré cuentas yo le pago el Ether a los otros ¿no? pero claro este es el gran ¿qué pasa si pierdo las llaves? muchas historias del tema pues lo que se está haciendo Universal Login es el otro proyecto de Alex Van de San y su equipo bueno y demás gente digo nombres y Arjen Wallet también están montando un sistema con esto al final ¿qué pasa si en lugar de tener directamente los fondos en esta llave pública y privada que es si lo pierdes es irrevocable pon una capa por encima vamos a tener un smart contract ¿sabéis lo que es un wallet multisig? ¿no? es como bueno es un smart contract de custodia compartida de fondos el origen de este tipo de wallets era pues guarda aquí por ejemplo todos mis bitcoin o mis Ether y entre varios tenemos claves de tal forma que para que salgan esos fondos de ahí tenemos que firmar varios entonces es una estructura más redundante puedes tú poner flexible el número de confirmaciones que necesitas o sea por ejemplo si tenemos tres somos tres tú, tú y yo tenemos un wallet con unos fondos oye quiero mandarlo aquí pues los tres tenemos que firmar si se le pierde esto es muy seguro pero si se le pierde a uno pues tal entonces puedes poner dos de tres hay diferentes estrategias y esta gente lo que está haciendo es algo parecido pero para uso personal entonces al final es esto es un wallet que tiene varias claves públicas asociadas y que si se pierde una pues tienes otras o puedes montar una infraestructura para que otros te validen que te añadan otra y los fondos en todo este cacao que os estoy contando están en el smart contract entonces hacen estas wallets básicas más desechables y esto pues sería el proceso esto está sacado de la explicación de universal login yo os recomiendo luego ver todos estos proyectos que ya están funcionando al final tienes en blockchain vive tu contrato con tu clave y ahora pues también lo quiero poner en el móvil pues firmas con la clave vieja que quieres añadir la nueva otra vez esto con un relayer entonces puedes hacerlo directamente uff se me ha pido un slide pues bueno al final Argen Wallet sobre esto ha creado además un sistema de recuperación con lo que se llama guardianes tú puedes decir como con google delegas en otra persona que oye le das el poder de recuperación de cuenta en este caso también puedes poner guardianes puede ser tu círculo de confianza o un servicio externo si te fías de ellos si no te dan la opción y le puedes dar solicitudes de recuperación entonces ellos les llega a dar una notificación del móvil dicen no sé quién te ha pedido una notificación pones cuatro emojis el sistema funciona y te han recuperado la cuenta no has perdido los fondos y ya pues vives un poco más tranquilo entonces ya están saliendo soluciones ¿no? para estos miedos que tenemos ahora interactuar con blockchain y bueno pues ahí estamos integrando los que podemos ya pues muchas gracias si tenéis preguntas ahí está el micro hola bueno creo que en la foto total me falta el último paso ¿quién se encarga de darle físicamente? pues si están desbancarizados alguien tendrá que darle físicamente dinero ahora como como estamos funcionando es se organiza el NOA local organiza a los 20 agricultores para que elijan un representante y este representante ahora mismo es el que se abre pues la cuenta de banco por todos la cuenta todo esto lo firman y está pero firman offchain en papelitos se van a la cuenta del banco la cuenta del exchange y la cuenta de Fijab y entonces ahí pues ahora mismo se está trabajando pues en cash que es lo que pueden usar ellos en un futuro igual que aquí han salido tarjetas de débito por ejemplo que funcionan con cripto confiamos que este tipo de proyectos van a salir también en México y en otros países en África por ejemplo ya están saliendo wallets con SMS y cosas así entonces cuando sea responsable darles un sistema que puedan usar lo haremos al final sí que queremos descentralizarlo ¿pero las tarjetas de débito basadas en cripto no llevan por detrás un banco? sí a ver algo que puedan usar otro que se puedan utilizar es puntos de venta o sea que puedan cambiar en la tiendita pues que vayan con un QR o algo y puedan comprar o cambien el DAI por pesos y ya haya pues una red de exchanges ahora mismo funcionan así con las transferencias bancarias hay una red de en México las transferencias son gratis y sí que hay bueno no es gratis pero funcionan bastante bien y bueno lo que van es a a la gasolinera a sacar dinero o cosas así pero hay un alto porcentaje de la población no bancarizada también porque no hay tantas sucursales nosotros trabajamos en montaña larga no sé si responde ok sí a mí me falta en la cadena la foto sí te decía que me falta en la cadena la foto completa de todo el escenario es decir la gente aquí en Europa compra Ethereum eso viaja al otro lado cómo encaja eso con los smart contracts por qué meter una moneda digital en medio mejora el cambio que yo tengo que hacer de comprar y luego vender Ether pues hombre ahora mismo hasta que estamos iremos montando año que viene una bolsa de compensación que cubra hasta tu principal en estos cambios o alguna otra estrategia para apalancar pero bueno lo que da es el tema de transparencia y que cuando realmente podamos llegar a la persona sí que va a ser peer to peer porque estos grupos también son a lo mejor 20 personas pero uno no es el año que viene o sea sí que nos interesa tener esa flexibilidad también también pues en cuanto a seguridad automatiza todo este proceso y bueno creemos también que es un poco el futuro y apostamos por ello en cuanto ahora mismo sí que también estamos dando una rentabilidad alta tiene sus riesgos el riesgo de cambio ahora mismo pues es lo hay lo iremos mitigando con esto el tema si en el futuro hay cripto euros y cripto pesos o está mucho más extendido el uso de esto pues ya nos iremos iremos optimizando esa toda esa línea de cambios ¿no? porque ahora el peer-to-peer realmente es con el nodo local sí bueno el nodo local como nosotros realmente cobramos a la vuelta o sea él no maneja el dinero el que saca la cuenta bancaria es la del representante el representante de la comunidad de los 20 que se han juntado el que han elegido y el otro lo que hace simplemente es esa frontera digital digamos sí el sacarlo de Bitcoin bueno de Ter sí pero en México también hay exchanges trabajamos con UTCs también pero bueno sí que realmente hace más trabajo de seguimiento de los trabajos de la comunidad porque los créditos están tienen milestones están enfocados a etapas de trabajo y hay que ir verificando que se van haciendo entre ellos sí que les decimos no me acuerdo del número pero entre todos se tienen que ir verificando los trabajos ponen el café en común en un almacén de esta forma pueden vender en volumen toda esta mejora de su proceso viene del nodo local también o sea tiene que conocer de la agricultura ¿y nos cuesta encontrar esos nodos locales para escalar esto? pues en un principio no porque nos apoyamos hemos empezado uno de los fundadores tenía una microfinanciera en los 80-90 y empezó un poco con este sistema de los grupos de crédito entonces ahora mismo tenemos una red de agricultores de unos 8000 agricultores con algunos nodos locales que vamos conociendo ahora estamos trabajando con uno hay otro interesado que antes era uno de los coyotes y estamos viendo si realmente encaja y también estamos en contacto con ONGs que ya trabajan con estas comunidades pero a lo mejor pues les están ayudando a hacer artesanía u otro tipo de cosas entonces cuando ya tengamos todo esto mucho más modelado siempre podemos darle las herramientas para que al final dejen a la gente que invierta en desarrollo gracias por la charla y ánimo por el proyecto muchas gracias uy eso ha sonado no solamente no sé si lo has comentado pero a nivel de de la confianza que puede tener el inversor en dejar el dinero entiendo que ahí tenéis un problema porque esto no es muy común y también a pesar de la alta rentabilidad que ofrece no sé si se ofrece algún tipo de seguro sobre la inversión inicial que hace en este momento no más adelante cuando ya tengamos esta bolsa de compensación pues tendrás un otro smart contract que te cubre con unos holáculos para el cambio ahora mismo eso todavía no está en funcionamiento también bueno ya hay proyectos parecidos como Kiva o Micra o algo de esto que lo están haciendo con Fiat y están pues financiando a mujeres emprendedoras o este tipo de proyectos entonces no están nuevos a los microcréditos no ya hay datos a nivel de muchos años a nivel global Kiva por ejemplo tenía una tasa de impago del 3% o sea realmente esta gente es negocio porque paga o sea tiene su reputación y su trabajo y son buenos pagadores o sea por eso estamos ahí también cuando más historial tengamos más confianza dará al principio también o sea el nodo local audita que realmente puedan generar el café necesario para cubrir el préstamo y bueno estamos nosotros también para eso para nosotros o la estructura que montemos para guiarlos o sea no es en plan llegas y solicitas un préstamo hay un estudio previo y un seguimiento también ellos les ahora mismo es como un 70% más barato que lo que tienen entonces les interesa comportarse bien y que cuanto más tiempo lleven con la plataforma más van a poder solicitar y menos interés van a tener o sea hay un sistema de incentivos y reputación también para alinear a todo el mundo pero bueno siempre está el riesgo de que alguien no lo haga pero evidentemente otro crédito no se va a llevar gracias nada más pues por la cerveza gracias gracias